Gracias por ver el video 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 ¡Acabado! 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 Tenemos que buscar el caballo que tenga un buen fenotipo, un caballo que sea representativo, un caballo que tenga la mejor conformación, el caballo que más se asemeje a ese caballo ideal que todos tenemos en la mente. Y acompañado del mejor adiestramiento, un caballo que se desplace de una forma natural en la pista blanda, en la pista de resonancia y así mismo lo haga en la prueba individual, en los postes del ocho y acompañado de la mejor expresión del andar, el caballo que reúne las mejores condiciones. En este caso, en el paso fino, el caballo que tenga esa gran condición de pulimento, de agilidad y acompañado de algo supremamente importante y es lo que nos caracteriza a nivel mundial, la suavidad de nuestro caballo criollo colombiano. El caballo gran campeón es el caballo que porta el número tres. El caballo número uno lo ponemos en movimiento, si es tan amable señor montador, este es de los caballos que lo ha superado para el caballo número cinco, la cinta amarilla de tercer finalista. Buenas noches, que Dios los bendiga.